Bold New Contour Cut Camera Design El Galaxy S21 Ultra es un modelo premium. Cuenta con una cámara traseda cuádruple, que presenta el nuevo sensor profesional de 108 megapíxeles de Samsung, con el que la marca promete se podrá capturar fotos HDR de 12 bits, con colores 64 veces más ricos y rango dinámico más de 3 veces más amplio. En cuanto al video, con este dispositivo se podrá grabar en 8K. Este S21 Ultra cuenta con un Zoom 100X, que funciona con el primer sistema de lentes de teleobjetivo dual de Samsung, un óptico 3X y otro óptico de 10X, ambos equipados con Dual Pixel, así como un sensor de brillo nocturno mejorado. Tiene una pantalla de 6.8 pulgadas, Dynamic AMOLED, procesador Exynos 2100, memoria RAM de 16 o de 12 GB, almacenamiento de 128, 256 o 512 GB, cámara frontal de 40 megapíxeles con foco de 2.2, batería de 5000 mAh, carga rápida de 25 watts, carga inalámbrica de 15 watts, wireless PowerShare, sistema operativo Android 11, conectividad 5G, Wi-Fi 6, altavoces AKG, compatibilidad con S-Pen, este celular de gama alta de Samsung tiene un precio de $1,520 dólares. With the fastest chip in Galaxy, unsurpassed speed powers an epic camera experience, complete with dedicated Samsung Knox Vault for the highest level of hardware security. And intelligent 5000 mAh battery will outlast your day, even on 5G. S21 Ultra's iconic contour cut camera design revolutionizes all a smartphone camera can do. Designed to be epic in every way. Galaxy S21 Ultra.